Seguro que muchos recordáis cómo empieza una de las películas más famosas de finales de los 90, Sé lo que hicisteis el último verano, donde un grupo de adolescentes atropella sin querer a alguien, se deshace del cuerpo y jura no volver a hablar del tema, como si no hubiese ocurrido jamás. Luego algo regresa para acabar con ellos. Pues cambiad al grupo de jóvenes por un matrimonio y el verano por Nochevieja. Así comienza Midnighters, un largometraje que parece ir hacia un lugar, pero llegado a un punto te das cuenta de que la peli no era lo que se esperaba. Todo se retuerce al límite y los dos personajes protagonistas pasan por diferentes fases, donde cambiar de ser el criminal a la víctima está más cerca de lo que parece. Puede que os sorprenda. Espero que no seáis muy sensibles o aprensivos con el tema de los insectos, porque aquí van a aparecer por todos los lados. Una película sorprendentemente muy poco conocida ni recomendada que tiene, además del mal rollo que dan los pequeños animales en cuestión, el componente más perturbador de todos en hacia dónde se dirige la trama. La nube hace muchas cosas muy bien, presentándonos un drama de terror de aspecto familiar como no habíamos visto antes. Una mujer agricultora y cuidadora de saltamontes comestibles intenta sacar adelante a su familia mediante arduas jornadas de trabajo, siempre rodeada por los mencionados insectos. Pero con el paso del tiempo empieza a transformar su comportamiento, a tener cada vez más problemas con sus hijos y a verlo todo diferente. Pero lo más extraordinario o preocupante, siente tener un vínculo cada vez mayor con los saltamontes que alimenta y protege. Largometraje francés de horror psicológico con imágenes muy impactantes y una singular visceralidad gracias a esa cercanía con los bichos que aparecen. Unos soldados, un edificio abandonado donde no saben qué les está atacando y unas GoPro que lo van a grabar todo. Boots on the Ground es un found furis diferente que recoge el horror en primera persona del grupo protagonista sobreviviendo en Afganistán a un ser salido del mismísimo infierno. Una pesadilla que a cada momento se vuelve más y más espectacular, acorralando a unos personajes a los que el horror de ser atacados por el enemigo se le añade además el horror sobrenatural e inexplicable. Seguramente la más diferente de toda la lista por muchas cosas. Una propuesta que disfrutaréis, sobre todo si sois amantes de este tipo de cine. Un largometraje en el que sentirte partícipe de un escenario totalmente sumido en el caos donde el final cerca todo lo que vemos. Si os apetece meteros de lleno en uno de esos thrillers que os hacen morderos las uñas, desconcertantes a más no poder y con un cierre que necesitáis saber porque la incertidumbre comienza a pellizcaros el cerebro, Mindscape es una elección soberbia. Ana, en su título original, nos presenta una organización que se dedica a investigar dentro de las mentes de las personas, literalmente, para recaudar información y poder ayudarles a expulsar y a detectar los traumas, pensamientos oscuros y recuerdos que les oprimen o les torturan psicológicamente. Mark Strong, uno de ellos, se va a enfrentar al caso más complicado de su vida cuando conoce a una joven, Kaisa Farmiga, que guarda en su interior mucho más y más complejo de lo que nunca ha llegado a encontrarse. De nuevo, sin contaros más, el debut de 2013 de Jorge Dorado es un viaje cerrado y por descifrar en el que perderse en la cabeza de una protagonista que juega el despiste con nosotros de manera brillante. Aunque el conocido protagonista del film que estáis viendo ha ganado popularidad en estos últimos tiempos gracias a la oscura y más que notable serie de Netflix que lleva su nombre, protagonizada por Ivan Peters, ya en 2017, eso sí, con otro tono totalmente diferente a la producción creada por Ryan Murphy, se estrenó su posiblemente mejor película con el indescriptible psicópata. Mi amigo Dahmer se centra en la adolescencia del asesino en serie donde comprobamos que ya iba siendo de todo menos normal. Disfruta cazando y acabando con animales, con un interés desmesurado hacia la muerte, vive en una familia totalmente desestructurada y ruinosa, su comportamiento exagerado y contra las normas le hacen en el instituto empezar a ser alguien carismático y rodearse de algunos compañeros y amigos. Pero poco a poco la espiral de locura y de ir cada vez todo a más supone un punto de inflexión sin retorno hacia, pues, un poco lo que conocemos de él. Un largometraje interesante que toca un punto en concreto de la vida de Jeffrey donde Ross Lynch maneja a la perfección la interpretación de éste. Da muy mal rollo, la incomodidad no se va desde que empieza una especie de relato previo de lo que sería una de las mentes más perturbadas que hemos podido conocer. El cuento clásico de Casa Encantada y Fantasma Escondido es algo que a pesar de que poco tiene o nada que innovar a día de hoy, siempre tiene su encanto y su parte malrollera presente. Hay decenas de ejemplos de argumentos como el de Echoes of Fear, pero es de esos bien llevados y agradecidos que sabe jugar con sus jump scares y con el terror que llega desde la efectividad de su atmósfera. Una joven hereda la casa de su abuelo que acaba de fallecer y se muda sola a vivir allí para vaciarla y retocarla, con la idea de poder ponerla a la venta en un futuro. Pero como mandan los cánones, pronto se da cuenta de que parece estar más acompañada de lo que piensa. Los sonidos, ruidos y sensaciones van dando paso a sucesos cada vez más cercanos y reales que pueden estar ocurriendo más allá de su imaginación. Parece que algo maligno, algo siniestro quiere comunicarse con ella. Sin innovar demasiado, consigue el objetivo de asustar y potenciar sus sobresaltos con una muy conseguida ambientación. No le tenía demasiada fe antes de darle al play al film que tenéis delante y ha resultado ser una sorpresa indie inesperada, que parece no tener un argumento muy novedoso, pero las situaciones que se dan en él sí que merecen algo más de atención de lo que parece. Like Dogs Sí, la traducción literal al castellano es un muy buen resumen en dos palabras de lo que vamos a ver. Porque como a perros, o a cualquier otro animal, es la manera en cómo son tratados los personajes del film, los cuales, encerrados, enjaulados y encarcelados en un recinto de difícil escapatoria, son sometidos a un experimento salvaje donde, se espera, reaccionen a la forma en la que se les maneja y manipula, siendo humillados y tratados, pues eso, como si fuesen animales. Un estudio extremo de comportamiento que va a terminar en resultados como mínimo inesperados, después de que algo que no estaba programado ocurra. Bajo presupuesto muy bien utilizado donde las escenas desagradables y el ritmo rápido se entrelazan con su trama completamente loca, que se encamina a una inercia en la que puede pasar cualquier cosa. ¿Os gustan los thrillers psicológicos de prota perturbado luchando contra la realidad y contra él mismo? Puede que Tilt, entonces, sea una muy buena opción para pasar un mal rato. Una locura en una espiral sin sentido de búsqueda personal que nos sitúa en mitad de una pareja que está en camino de dar a luz a su primer hijo, y más concretamente, en el marido, el cual poco a poco se comporta de maneras más extrañas, hace cosas que no había hecho nunca y empieza a tener una agresividad fuera de lo normal. Una transformación irracional que parece no tener ningún tipo de sentido, una especie de oscuridad, de impulso interior, comienza a apoderarse de él, desatando una serie de acontecimientos cada vez más increíbles. Una travesía de autodestrucción de ritmo tranquilo, una locura interesante, llena de momentos intensos y potentes, y buenas escenas de terror. No demasiado innovadora, pero sí muy efectiva. Una demostración de cómo con buenas ideas, un buen manejo de cámara, buenos actores y saber narrar una historia sencilla sobre el papel, pero compleja de llevar a la pantalla por lo irreal que resulta. Y sé que es una pena, pero no os voy a contar mucho de su argumento para que descubráis las sorpresas que guarda. Concretamente, hay una que sucede muy muy pronto y cambia todo. When I Consume You El segundo trabajo de Perry Blackshear, director de They Look Like People, se aleja un poco en cuanto a temática de su film anterior para hablarnos de una relación entre dos hermanos maltratados por la vida y que tan solo se tienen el uno al otro en una historia de venganza que va más allá de lo que podríamos imaginar al comienzo. Todo cada vez más complejo, más difícil, más irreal. Un drama lúgubre, elegante y capaz de dar escalofríos con alguna que otra escena que pone los pelos de punta. Si os apetece ver la película que viene a continuación y no la habéis hecho todavía, os animo realmente a que no leáis ni busquéis información extra ni sinopsis oficiales, ya que casi todas cuentan más de lo que deberían. Os lo resumo un poco más escueto para que podáis sorprenderos de verdad como yo lo hice cuando la vi, que no sabía absolutamente nada. The Room, de 2019, es una muy interesante película que toca varios géneros a la vez y de manera realmente acertada. Un argumento que pasa por varias fases y donde el matrimonio principal, protagonizado por Olga Kurilenko y Kevin Janssen, se muda a un nuevo hogar para cambiar de aire sus vidas después de algún suceso triste. Pues olvidaos de la típica casa encantada o maldita o embrujada o como lo queráis llamar. Esto es diferente. Resulta que en su nueva vivienda existe una extraña y oculta habitación, un rincón que tiene guardada la sorpresa con la que va a dinamitar su trama. Esta puede conceder cualquier tipo de deseo que se le pida. Lo que sigue a continuación es digno de ser descubierto y os aseguro que el viaje va a ser movidito, lleno de giros, momentos en los que pensar y unir piezas sobre la marcha, mientras todo se pone cada vez más complicado. Y con un final digno del título que lleva este vídeo. Un personaje atormentado indagando por su cuenta tras una pérdida inesperada y tras la que hay muchísimo más de lo que parece, aunque investigar sobre ella puede costarle la vida. Older Gods. Su título ya nos da una pista de lo que hay detrás de la superficie, donde conocemos a un joven que acaba de perder a su mejor amigo, lo que va a terminar metiéndole tras la pista de una especie de culto apocalíptico con planes aterradores donde entran en juego seres y entidades de otra dimensión. No se puede contar mucho más de ella, pero es agradable con su sencillez y su elegancia para manejar la cámara en ciertas situaciones y su absorbente argumento que sin inventar nada toca esos palos y referencia a algunos mitos de Lovecraft que tanto nos gustan por aquí. Pelí totalmente desapercibida, estrenada en Estados Unidos en 2023, que sobre todo los fanáticos de este tipo de historias y de los dioses antiguos disfrutarán mucho mejor de lo que parece. Kindred nos habla de cómo Charlotte, una joven embarazada, se ve obligada a regresar a la enorme mansión familiar después del repentino fallecimiento de su novio y futuro padre del bebé, viéndose sin más opción que volver a su casa junto a su madre, donde recuperarse allí del fuerte revés sufrido. Pero los comportamientos que observa, tanto de su progenitora como de su hermano, no son para nada normales. Parece que ocultan algo, vigilándola y dándole la sensación de querer algo para nada bueno de ella. ¿Pero es cierto? ¿Es su imaginación? ¿Es culpa del shock que aún retumba en su cabeza y la hacen no ver las cosas tal y como son? En esa ambigüedad se mueve lo grueso del film, en el terror psicológico llevado al terreno del desconocimiento y de la incertidumbre, donde estamos tan perdidos como el personaje principal. Pero el camino es intenso e inquietante. Gracias a su contexto, a dónde se sitúa y a la manera de abordar una serie de problemas trascendentales entre padres, hijos, demonios reales y otros ficticios, esa cierta búsqueda de identidad nacida de ahí y con un factor detonante como es el bullying, se crea un caldo de cultivo tan desolador como brillante en el que se desborda arboretum. Nos situamos en una antigua zona fronteriza de Alemania del Este, todavía marcada por el Muro de Berlín, y esa separación con la otra parte del país. Un pequeño pueblo tan triste, gris y de clima tan desesperanzador como es el aura de la propia película, en la que dos amigos sufren de un abuso escolar muy grave como punto de partida. Dentro de esa desesperante atmósfera de incerteza, los misterios, los monstruos, van llegando. Creo que es un film del que tampoco hay que saber demasiado, solo dejarse llevar por él, sentirlo, empaparse con su decadente y lúgubre ambientación y sorprenderse cuando llega lo incomprensible, lo extraño o los diálogos reveladores e impactantes. Merece todo el reconocimiento del mundo por todo lo que hace, con muy poquito. Glorious es una minimalista producción donde tan solo un personaje y una voz van a ser capaces de regalarnos hora y media de horror cósmico puro. Un joven, un baño público y un dios lovecraftiano que se proyecta a través de un agujero. Algo que necesita ayuda y que convierte el film en algo casi teatral, pequeñito, pero maravillosamente narrado y con muy buen gusto para llevar una idea tan mágica como es la presencia de un ser todopoderoso salido del incomprensible cosmos atrapado en un escenario tan vulgar. Divertida, absurda en su planteamiento, pero que acaba por tomarse en serio y hacerte partícipe. Si os digo Lucky McKee quizás no os suene de nada, pero es un director que lleva toda su carrera haciendo cine de género. Suyas son May, Red o The Woman, además de haber participado en varias pelis episodicas. Su último trabajo dentro del terror y del thriller psicológico pone en pantalla al siempre carismático Stephen Lang para contarnos una pequeña historia de dos personajes, una cabaña y un extraño juego en el que nadie confía en nadie y donde los giros de guión aguardan para intentar volar la cabeza al espectador. Old Man es una de esas cintas que a base de una escritura interesante y la presentación de pocos protagonistas pero una incomodidad bárbara se cuece un escenario asfixiante a punto de estallar y que en cualquier momento puede dinamitarse. Un hombre anciano que vive aislado y completamente solo en una pequeña casa de madera en mitad del bosque recibe la visita de una especie de excursionista que se ha perdido. Aunque le invita a pasar, armado con su escopeta eso sí, comenzará un tiralla floja de incertidumbre entre ambos y donde nosotros nos situamos en medio, sin saber quién es el bueno, quién es el malo o qué ocurre realmente. Pero todo tiene una explicación. Una que pone patas arriba lo que creíamos estar viendo. Un grupo de jóvenes que se encuentran en mitad de Europa, una de las sectas más atroces del cine de terror. Desray nos mete junto a un grupo de periodistas los cuales investigan la desaparición de un joven mochilero poco tiempo atrás. Una aldea perdida de la mano de Dios en Polonia parece relacionarse con él y quizá es el lugar donde podrían encontrar alguna pista de su paradero. Pero también se van a dar de bruces con unos lugareños para nada amables. Después de hallar una extraña estatua oculta, se desatará una lucha por la supervivencia donde se enfrentan a algo más peligroso de lo que esperaban. Una peli capaz de sorprender por las cosas inesperadas que suceden y cómo suceden, más allá de su estilo muy años 2000 y de lo que parece un genérico argumento. Pero no es lo que parece. De lo más disfrutable dentro de lo no tan conocido que podéis encontrar. Una poderosa entidad maligna se esconde en algún lugar de una dimensión paralela y una joven atormentada decide que ya basta y es hora de enfrentarse a ella. Ese sería un resumen rápido de la sinopsis de The Drownsman, el film canadiense de Chad Archibald, cineasta que conoceréis en cuanto os diga que es el director de pelis como Byte, The Heretics, I'll Take Your Death o Ejecta, todas mencionadas ya por el canal. En esta conocemos a una joven que sufre de hidrofobia después de estar a punto de perder la vida ahogándose en un lago, teniendo un peculiar rechazo al agua y al contacto con ella. Llevando su trauma y miedos totalmente en soledad para intentar por ella misma vencerlos, la cosa se agrava cuando no deja de ver en sueños, de manera cada vez más vívida, la presencia de un extraño ser de aspecto tétrico que la amenaza, provocándole un miedo total paralizador. Es ahí cuando decide que ya es hora de dar la vuelta a la situación y enfrentarse a todo de una vez de manera drástica. Comienza un ritual sin punto de retorno. Film con muchas cosas positivas y una trama que gira constantemente y que despista, con un monstruo de los que molan con esa singular presencia y maquillaje. Seguramente a los más viejunos del canal ya os suene esta, pues la recomendamos hace casi cuatro años. Una casa encantada atípica con un protagonista más atípico todavía, el mismísimo CM Punk, ex luchador de MMA y la WWE. La chica de la tercera planta nos presenta un escenario muchas veces visto, una casa a reformar y un personaje que se va a encontrar sorpresas en ella. Lo que tiene esta que le otorga puntos extra es lo poco convencional de su desarrollo, donde las paredes sangran, una presencia hace acto de aparición para llevar al protagonista, hacer actos de todo tipo mientras juega con su mente y se aleja de la idea principal por la que está ahí. Evitando los jump scares, se nos cuenta una historia llena de momentos que dan bastante grima, a veces hasta repulsivos, todo con el toque de humedad, moh, fluidos misteriosos que emanan desde cualquier sitio, rostros que duermen en el interior de los muros de ese nuevo hogar. Gracias a un muy buen maquillaje, momentos clave y efectos prácticos clásicos y viscerales, esta especie de homenaje a las pelis de casas embrujadas de los 80 me funciona como entretenimiento de género y en su sencillez sabe elevar lo bueno que pretende dar. Una rareza. El debut de Kurush Ahari no ha podido ser más prometedor. La influencia y homenaje al resplandor de Kubrick es latente y más que visible, pero es capaz de alejarse de cualquier atisbo de ella al mostrar una personalidad tremenda y unas cuantas escenas donde el terror aparece como más nos gusta. The Night nos lleva hasta un hotel extraño y elegante, pero a la vez con aspecto de abandonado en el que parece no alojarse ningún huésped, al que un matrimonio y su bebé, después de perderse con el GPS, se ve obligado a pasar la noche. Enseguida comprueban que algo sucede entre sus habitaciones, sus pasillos y paredes, atmosféricamente y ambientalmente soberbia, donde la fragilidad de los protas nos transmite esa empatía necesaria cuando las cosas raras empiezan a llegar, yendo cada vez a más, subiendo en intensidad, sintiendo que no hay escapatoria, que no sabemos qué pasa, qué tipo de infierno es ese y por qué les ha tocado a ellos. Terror psicológico del clásico orientado a los códigos más modernos del género, una pequeña joya mimética que si conectas con ella, logra sumergirte hasta los topes en su clima lúgubre. Hora de hablar de un film de comienzos de los 2000 que nos enseñaba una historia de fantasmas emotiva como hasta el momento no habíamos visto. Espíritus que quieren comunicarse a través del sonido. White Noise es una de esas rarezas de comienzos de milenio muy olvidada injustamente, y que lleva equilibrada a la perfección la balanza entre el terror y el drama. Michael Keaton, tras perder a su mujer, totalmente destrozado, tienen la oportunidad de comunicarse con ella a través de las frecuencias y las ondas sonoras. Lo que al principio puede parecer una especie de unión entre este y el más allá, para no perderla del todo, termina en transformarse en una turbia idea donde aparecen cosas no tan benévolas con ideas que van a llevar al infierno al protagonista. Película que expone de manera distinta el tema de las psicofonías, metiendo al espectador en un suspense constante que da mucho mal rollo y con algunos sustos muy potentes. Interesante, también su secuela, The Light, con Nathan Fillion, que no defrauda sobre todo si os gusta esta primera parte. Una franquicia no muy recordada del miedo que no es tarde para descubrir. Vamos con una de las reinas en esto de no saber qué sucede, pero hay que sentir el miedo de la mano de un único personaje que está igual que el espectador de Perdido, corriendo y huyendo de una realidad que no entiende ni sabe cómo evitar. Sam was here. Un vendedor ambulante recorre el desierto con un calor insufrible intentando que alguien le abra la puerta, pero no tiene demasiado éxito. De hecho, da la sensación que el lugar que está atravesando se encuentra de manera rara completamente vacío. Todo estalla cuando escucha, casi de casualidad en una emisora de radio local, que las autoridades están en busca de captura de un peligroso criminal. Cuando lo único que ve después de varias horas es alguien que lo que intenta es darle caza, empieza una persecución sin ningún tipo de sentido donde no sabe qué está pasando, pero donde él es el objetivo de un perturbado que va tras él. ¿Qué pasa realmente? ¿Qué tipo de relación tiene una cosa con la otra? Preguntas sin respuesta aparente en una de las pelis que, como he dicho, en eso de jugar y mantener las dudas es una experta total. Llega un clásico moderno, peli de culto con una legión de fans que la defiende en la ultranza y con otro bando que la detesta. Encontrándome, por supuesto, entre los primeros, porque si del tema de las sectas y de las comunidades perturbadoras hablamos, Mandy es un exponente de ello en toda regla. Y es que esa secta, reducida en número pero tremendamente cruel, es la antagonista total de la gran cinta protagonizada por Nicolas Cage. Aunque ya la hemos mencionado más de una vez en el canal, Mandy es de esas pelis que nunca me canso de recomendar, a pesar de lo poco convencional de su desarrollo y esas dos mitades claramente diferenciadas, una casi psicotrópica y alucinógena donde se nos presenta a los personajes y a un mundo salido casi de un sueño para desembocar en otro escenario, totalmente violento y gore, con un Cage al que nos encanta ver, metido de lleno en ese abismo de venganza sin nada que perder. Una joya que con cara visionado aporta cosas nuevas, tan llena de matices como atrevida. Vamos con una recomendación especial, de las que molan por lo que contienen, ya que no se trata solo de una película, sino que nada menos de una trilogía. Outpost. Nacida en 2008, la primera peli ponía en pantalla un grupo de mercenarios de diferentes países en algún lugar de Europa del Este, dentro de un búnker abandonado. Contratados por un misterioso personaje, el cual les ofrece una gran suma de dinero para explorar el lugar durante máximo 48 horas. Pero cuando llegan allí y descubren que el búnker era una especie de laboratorio donde se realizaron macabros experimentos humanos, comienza el show. Puede que haya algo vivo aún ahí abajo, y va tras ellos. La saga que camina entre diferentes momentos históricos centrándose en esos experimentos, va dando tumbos entre acción, thriller, terror, gore y serie B con bastante acierto, manteniendo un nivel bastante regular entre todas ellas. Aunque mi favorita, sigue siendo la original de 2008. ¿Las conocéis? El tema de los bebés, los traumas que surgen a partir de perderlos, o de tenerlos también, es uno de sus argumentos que dan especial mal rollo y se va a saco con la mente de la madre, el padre o ambos en cuestión. Así como el miedo a que alguien se los lleve después de nacer, como hemos visto en otras tantas pelis. Pero Stillborn es diferente. Un matrimonio embarazado de gemelos durante el parto pierde a uno. La movida está en lo que ocurre después. Además del triste estado emocional de Mary, la prota, la cual sufre depresión postparto y se encuentra ante la complicada situación de haber dado a luz a uno de los dos pequeños, empiezan a pasar las cosas raras. Llegando a no distinguir la realidad de las alucinaciones, se encuentra con la historia de una especie de demonio. Un ser espectral monstruoso que se alimenta de la energía de los recién nacidos. ¿Qué hay de verdad en todo ello? ¿Es fruto de la imaginación y de su mente o verdaderamente existe esa entidad y está acechándola? ¿Es el miedo de perder a su hijo o hay algo más? Pelí con escenas muy potentes de terror, algunas desagradables, otras muy creepy y un desarrollo que juega con la mente del espectador. Para mí, infravalorada. A ver, sé que de primeras pude sonar extraño, raro, pude echar para atrás a más de uno, porque sí, un slasher musical suena mal. Pero creedme que la experiencia, aparte de sorprendente y obviamente poco convencional, es muy gratificante. Stage Fright, no confundir con la Stage Fright del 87, nos mete en un campamento lleno de adolescentes salidos y felices de la vida al más puro estilo high school musical, hasta que, claro, pues no todo va a ser alegría y canciones románticas. Un asesino enmascarado camina entre bastidores, un violento personaje que odia a los musicales y que está comenzando a atemorizar a todo el mundo. Llena de referencias al cine de terror, vemos al maníaco y crudo asesino aparecer entre música metal, contrastando totalmente con el tipo de música que realiza el grupo teatral, dinamitando todo con su presencia. Funciona como película de terror y sí, también funciona como musical. Una rareza del género que deberíais probar los más ansiosos y abiertos a cosas nuevas. Además, es bastante gore. Ahí lo dejo. La peli que estáis viendo es algo así, a grandes rasgos, como ¿qué hubiese pasado si Supersalidos hubiera acabado transformándose en una película de terror? Sí, los amigos, podríamos decir inadaptados o frikis, ya sabéis a lo que me refiero, intentando ser parte de una fiesta total rodeados de alcohol y de locura, pero aquí con un final totalmente terrible. Fletch nos da a conocer a estos protagonistas, estereotipo total de películas como la que acabamos de mencionar, unos universitarios que son invitados a una enigmática y secreta reunión de una fraternidad muy exclusiva. Pero los requisitos para poder formar parte de ella van a ser mucho más duros, crueles, inesperados y salvajes de lo que nadie hubiese imaginado. Los líderes de esa fraternidad tienen una serie de pruebas y de retos muy extremos a los que los protagonistas novatos van a tener que enfrentarse. Les espera un suplicio que va a desembocar en una fiesta, pero fiesta de verdad. Tiene escenas muy desagradables, os aviso, ideas retorcidas y en sí misma es una rareza dentro del género muy singular. Nunca viene de más volver a recordar la ópera prima de dos de mis directores favoritos del terror independiente de la última década. Justo este año se cumplen 10 de lo que sería un pistoletazo de salida a esa especie de micro universo en el que conviven los bucles temporales, los sucesos inexplicables, el horror cósmico y las ideas brillantes ejecutadas como sólo ellos lo han demostrado, saben hacer. Resolution de Aaron Murhead y Justin Benson a los que ya conoceréis y veis muchos vídeos del canal, suyas son El Infinito, Spring, Synchronic o la más reciente Something in the Dead, quizás la más parecida a esta que estamos mencionando ahora. Nos metían junto a dos amigos en una casa en ruinas donde uno de ellos se muda y obliga al otro a desencancharse de la heroína de la cual se ha vuelto adicto abandonándose por completo. Mientras los días pasan y los comportamientos de ambos van evolucionando, empiezan a suceder cosas raras. ¿Por qué el tiempo no parece funcionar correctamente? ¿Están siendo víctimas de una broma o se encuentran realmente en el umbral hacia una dimensión que funciona de otra manera? Yendo cada vez a más, su resolución, nunca mejor dicho, puede ser polémica y no contentar a todos, pero a mí me parece inteligente y deja más claro todavía lo que estábamos viendo. Lo del tema de bosques sin salida, sin escapatoria, donde los peligros aparecen de maneras terribles, monstruosas, espectrales, demoníacas o todas a la vez, es algo que hemos visto bastantes veces en el terror. Detoy coge todo eso para presentarnos a una mujer que después de pedir un Uber para que la recoja del aeropuerto, acaba perdida junto al conductor en la oscuridad de una carretera que parece no llevar a ninguna parte. Caminos cortados, senderos que giran sobre sí mismos haciendo que volver al punto de partida sea lo habitual al completarlo y la presencia de algo cada vez más cerca. Unas misteriosas figuras que parecen querer hacerles daño, lideradas por el llamado Tall Man, una especie de entidad que no pretende dejarles pasar hasta que no le efectúen el tipo de pago que pide. Recluidos en una realidad alternativa donde las horas no corren y la noche se hace más y más densa, averiguar qué necesitan para salir de allí va a ser cada vez más urgente si no quieren sufrir las consecuencias. Una peli que te atrapa por su simple pero intenso guión que nos va llevando por varios momentos en los que jugar con nosotros y con los protas es lo habitual hasta su punto y final. Esta os voy a decir la verdad no sé si será muy poco conocida o conocidísima pero yo al menos no la tenía ubicada y la vi por casualidad hace poco en un canal de televisión a las tantas de la noche y al final tuve que dejarla entera porque me enganchó. Protagonizada por Emily Blunt, Wine Chill o Escalofríos que supone que se llama por aquí nos lleva junto a dos jóvenes en carretera durante una tormenta de nieve que se quedan atrapados entre el frío blanco y oscuro de la noche tras sufrir un accidente. Lo interesante de la película viene de la relación entre ellos la desconfianza que surge lo que parece acecharles en el punto en el que se quedan sin salida las posibilidades que tienen de escapar de ahí antes de morir congelados un pasado que parece habitar allí fantasmal vamos que de giros y de cosas inesperadas está cargada y es mejor saber cuanto menos no conoces que hay detrás de todo si es sobrenatural es físico son ambas y es lo mejor de la peli. Además el final también deja muy buen sabor de boca tiene momentos esplundantes otros agobiantes me sorprende la baja puntuación y valoración que tiene por todos los lugares ¿la conocíais? Una pequeña propuesta que te va poniendo cada vez un poco más y más nervioso The Writers rodada en un blanco y negro espectacular la cinta nos cuenta como un matrimonio casi anciano pierde a su hija viviendo en una solitaria casa en mitad del bosque aún intentando superar la reciente pérdida la llegada de un misterioso joven de una manera un poco extraña comenzará a cambiarlo todo a pesar de su argumento y de que podéis pensar quizá lo que va a suceder creedme que no es tan previsible un oscuro thriller con gotas de terror que tienen sus personajes su punto fuerte al final no podemos dejar de sentirnos incómodos con ese no saber qué va a suceder qué quiere ese enigmático joven si hay algo más una recomendación que os dejará un cuerpo raro al terminar brillante a nivel técnico que ya entra por los ojos y con un estilo teatral que te hace meterte de lleno en ella nos vamos hasta una pequeña comunidad donde vamos a ver desde figuras malditas hasta personajes horribles capaces de hacer actos horribles también dentro de un argumento macabro donde el incesto y lo más mórbido colisionan y lo mejor donde algo oculto espera a ser despertado eso es el resumen un poco sin entrar en detalles de Jack Face injustamente olvidada peli de terror de 2013 carente de distribución al menos por aquí que nos llevaba a una secta aunque no como tal con un grupo de habitantes en una aldea alejada de la civilización con sus propias normas y leyes todo se centra en Eida una joven embarazada por si su propio hermano mejor no contar el cómo o el por qué por si no la habéis visto que se ve obligada a huir y a refugiarse por una caza sobre ella del resto de sus vecinos y es que planean utilizarla como sacrificio de sangre arrojándola a un enorme pozo al que sirve en adoración y cuidado porque resulta que el bosque está a merced y regido por un ser invisible y poderoso que proporciona salud a todos ellos pero siempre a cambio de algo recomendadísimo largometraje menos conocido de lo que debería y que tiene algo especial siendo sucio deprimente y bastante intenso otra de comienzos de década que pasó desapercibida y que en su momento tenía varias cosas interesantes mucho antes de que llegasen las máximas exponentes del terror de los últimos años haciendo cosas que veríamos después en cintas como Babadook o otras decenas además Dibur lo hace de manera bastante directa y con un ritmo alto que sorprende donde una madre soltera trabaja de estajo para poder pagar la operación de su hijo enfermo rodeada de gente mala donde parece vivir en una pesadilla total llevando una rutina solitaria y gris bien reflejado en su pálida fotografía lo peor se desata cuando en el restaurante del hotel en el que curra empiezan a manifestarse una especie de siluetas sombras y presencias quizás los espectros del edificio quieren decirle algo o a lo mejor solo quieren hacerle daño en un entorno laboral opresivo donde estar al borde de la locura es más que sencillo la lucha contra el mal va a tener que ser hacia dos sentidos el real y el sobrenatural Andy Meaton un director que tiene una filmografía con dos joyitas independientes como son The Witch in the Window y We Go On ha vuelto a llevar a cabo otra película a tener en cuenta una que explora el miedo desde varios flancos que vuelve a tener un gran peso desde el punto de vista dramático y del emocional pero sabiendo dar mal rollo cuando la peli lo quiere dar The Harbinger nos sitúa en pleno momento álgido de la pandemia del COVID donde una joven a pesar de la desaprobación de su familia debido al miedo y a la falta de información sobre el virus y el contagio decide saltarse en la cuarentena e ir a visitar a su mejor amiga la cual vive sola y se encuentra en un momento delicado de salud pero más allá del malestar físico mentalmente quizás esta segunda se encuentre peor afirma no dejar de tener pesadillas muy vívidas sobre una especie de presencia que la acecha y se la quiere llevar pronto la protagonista se unirá a esa especie de infierno surrealista mientras el miedo llega poco a poco en forma incomprensible a la vez que intenta darle sentido a todo cayendo en un abismo pesadillesco gobernado por una extraña entidad una sátira del slasher que homenajea al género al más puro estilo Scream pero más de 10 años después aunque curiosamente situándonos en esos mismos años 90 el director el director de nada más y nada menos que TORC y de tropecientos de videoclips de artistas top Joseph Kahn en 2011 se atrevió a dar forma a uno de los slasers más peculiares del nuevo milenio donde bajo el escaparate de alumnos de instituto la aparición de una entidad criminal iba a desordenarlo todo Detention durante la noche de graduación un grupo de castigados pasan el peor rato de sus vidas en el aula ajenos a toda esa diversión pero por si eso ya no fuera suficiente castigo nunca mejor dicho un icónico personaje una leyenda urbana cobra vida una villana enmascarada criminal que quiere continuar matando los protagonistas deberán intentar detenerla mientras cuentan con la ventaja o no de poder viajar en el tiempo si así de loca así de llamativa lo dicho una rareza que si aún no conocíais estáis a tiempo un viaje en el tiempo hacia un pasado muy lejano concretamente hasta el siglo XV a una pequeña aldea situada cerca de los Alpes a una de mis favoritas si hablamos de terror psicológico con un poco de folk horror de brujería de ritmo lento pero atmósfera tan malsana como hipnótica Hagazusa siguiendo la estela de producciones como The Witch la cinta alemana nos transporta a un pasado en mitad de la naturaleza donde somos testigos de como una entidad algo maligno invisible peligroso y desconocido comienza a acechar desde lo más oscuro y profundo del bosque el camino que va a llevar su trama eso sí dista mucho de la dirigida por Robert Eggers y aquí experimentamos otro tipo de miedos sensaciones imágenes macabras y grotescas desde otra perspectiva donde su fotografía y su dirección reinan y lideran el abanico de emociones que puede producir eso sí no creo que sea una película para todo tipo de espectador pero merece mucho la pena introducirse en ella ¿la habéis visto? reconocida como una de las mejores películas de terror y fantásticas mexicanas de los últimos años por parte de la crítica y el público aunque este último suele estar bastante dividido a la hora de valorarla mi experiencia con ella de hecho es un poco extraña la primera vez que la vi no me gustó para nada pero la segunda vez me fue cogiendo un color diferente según avanzaba y me terminó encantando supongo que no sé la magia del cine a veces pasa sobre todo con pelis tan únicas y diferentes como la región salvaje Amat Escalante crea uno de los argumentos más incalificables con un guión totalmente atrevido donde vemos a unos personajes batiéndose entre emociones y pulsiones sexuales constantes dentro de un marco de atmósfera totalmente insana desde el primer frame sabemos que ahí algo va mal un constante va y ven de personajes con el eje central en Verónica una joven que recurrentemente visita un matrimonio en las montañas donde es sometida ante una especie de criatura gigante extraterrestre con tentáculos con un montón de mensajes y lecturas muy claras en algunos temas a reivindicar el film es una rareza de clima sofocante opresivo y de las que es complicado hablar es mejor verla y sacar conclusiones por uno mismo me apetecía traer una de las obras maestras del cine aunque sea algo más conocida y una de las mejores joyas de su director el auténtico rey de las pesadillas ilusorias argumentos enrevesados incómodos de difícil digestión y de hacer estallar neuronas David Lynch toda una filmografía dedicada a escribir paranoias magistrales donde nada es lo que parece y se nos sumerge en diferentes mundos casi expuestos en una especie de realidad alternativa donde la maldad juega un papel fundamental hoy mi favorita de este junto a Mulholland Drive seguramente carretera perdida Patricia Arquette y Bill Pullman protagonizan en el matrimonio que van a sufrir en sus carnes las ideas del director condenándoles a una de esas oscuras capas donde la incoherencia el horror el miedo y lo indescifrable aparecen cuando unas cintas de vídeo y un tercer personaje entran en sus vidas se ha dicho muchísimo de ella imagino que casi todos la habréis visto pero si la tenéis pendiente sigue siendo aún una enigmática y brillante brutalidad los demonios están más cerca de nosotros de lo que creemos los que llevéis mucho tiempo por el canal puede que os suene la peli que ya mismo tenéis delante un film que a pesar de las malas críticas y valoraciones que tiene por ahí logra engancharme una y otra vez a su mimética puesta en escena su hipnótica ambientación las idas y venidas temporales donde se desarrolla su argumento y ese aterrador enigma Amy Uleth nos lleva hasta una vieja casa llena de humedad mugrienta descuidada de paredes amarillas y esquinas grises donde una joven cuida de su madre la cual sufre de una dura enfermedad el protagonista Tomás llega allí buscando un lugar donde vivir alimentarse y donde se queda a cambio de mejorar y de mantener el destartalado hogar un ex soldado que porta un amuleto extraño una especie de virgen antropomórfica de madera y que irá descubriendo poco a poco que se esconde realmente en ese sitio al que ha ido a parar con giro final incluido sorpresas crítica social y entidades de otro mundo de formas aterradoras si logras conectar con ella lo pasas en grande una de mis favoritas en lo de tener un clima de penumbra invisible pero constante que hace más aterrador todavía tanto el guión como algunas de sus escenas pocas cosas hay tan siniestras en el cine de horror de los últimos años como las ideas y la fantasía macabra que reina en todos los lugares de The Evil Within también os digo que no sé si es más perturbadora la película o la historia que guarda tras ella un joven discapacitado mental que vive con su hermano mayor comienza a tener visiones y a relacionarse con una especie de ser de otra dimensión que se manifiesta a través de un espejo esa criatura maligna tiene planes muy chungos para el prota un por cierto brillante Frederick Kohler y un también siempre sorprendente y que da gusto ver Michael Berryman haciendo de esa entidad oscura bueno y esa historia que os he dicho que guarda el film detrás es sobre su director el multimillonario Andrew Geary que tras más de 10 años para llevar a cabo la peli falleció justo justo antes del estreno toda una joya muy muy desconocida a día de hoy que guarda montón en su interior una pionera en lo de mezclar metraje encontrado con falso documental injustamente poco conocida siniestra y recargada hasta los topes valiente en lo retorcido de su historia en lo que esconde capaz en los momentos de más tensión de dar miedo y en los más explícitos de saber jugar con los colores y con su puesta en escena muchos seguidores del canal ya sabréis cuál es The Black Door es uno de mis fan footage favoritos y que en esto de las sectas si no es el mejor por ahí anda teniendo la genialidad y también originalidad de ser el único capaz de enseñarnos unas grabaciones de los años 30 punto de partida de toda la trama y donde un extraño ritual y las consecuencias de él dan pie a una serie de eventos y pistas que llegan hasta la actualidad unos fragmentos por los que la película gana bastantes puntos y donde de forma bastante cruda se nos muestra ese sacrificio y lo inexplicable unos documentalistas que van detrás de la desaparición de un joven se encuentran con todo este universo satánico y ocultista lleno de giros y sorpresas demoníacas tiene no sé un encanto especial y si todavía no la habéis visto puede llegar a sorprenderos más de 20 años después entra a un mundo de sufrimiento y de locura para mí la mejor película de terror producida en Turquía creada por Canebrenol que daba rienda suelta a un enfermizo universo de la mano de una de las sectas más perturbadoras que hemos visto en el cine de horror Baskin poco se puede decir ya de la genialidad macabra y grotesca que no hayamos dicho a la que incluso le hicimos un vídeo analizándole en profundidad ese grupo de policías que acuden a un aviso pidiendo ayuda y van a caer a un edificio abandonado en el que se oculta un terrible festín sangriento en el que ellos van a ser los protagonistas una peli que juega un poquito con el horror cósmico entre otras cosas muy interesantes donde a base de caracterizarse por una personalidad y una ambigüedad en su argumento geniales se convierte en una imprescindible para cualquier aficionado al género justo antes hemos hablado de las pesadillas y de los sueños pero no creo que haya muchas pelis diría ninguna que aborden ese tema con un halo tan terrorífico místico e hipnótico como lo hace Come True Sara una joven estudiante que se va de casa por problemas familiares va a participar en un experimento bastante extraño en el que descender a un pesadillesco universo una realidad existente e invisible que despertará un lado terrorífico y terminará de explotar su mente la joven con serios problemas para dormir cuando los sueños comienzan a confundirse con la realidad quizás empiece a estar en verdadero peligro consecuencias verdaderamente espeluznantes su atmósfera y su ambientación son lo importante cuando la peli quiere dar miedo y reflejar ese submundo gris y difícil de comprender situado en un umbral desconocido y siniestro potente visualmente onírica y con un aire surrealista que da que pensar gracias a esa mezcla de horror y ciencia ficción una experiencia sensorial que si entras de para grandes cosas Rebecca Hall ha nacido para este tipo de papeles donde se desenvuelve a las mil maravillas si ya convenció con The Night House en esa aislada casa y en soledad aquí aún en un registro más difícil y terrorífico a diferentes niveles nos regala un thriller psicológico perturbador y asfixiante donde ella carga con todo el peso del largometraje Resurrection es una paranoica historia de la que cuanto menos sepamos antes de verla mejor en la que una madre soltera se ve de repente perseguida por un extraño personaje del que huye aterrada cada vez que siente su presencia algo que parece esconder de su pasado y que se materializa con su llegada quién es qué quiere las dudas no dejan de asaltarnos mientras la vemos y es uno de sus puntos a favor pero cuando conocemos la historia del porqué de todo cuidado arriesga arriesga y eleva todo a otro nivel que no esperas nerviosa angustiosa irrespirable y valiente en su segunda mitad y sobre todo en su último tercio qué hubiese pasado si el vehículo que transportaba a Michael Myers hubiese tenido un accidente en mitad del bosque y se hubiese quedado atrapado en la oscuridad y si lo más peligroso de todo no fuesen los criminales que hay dentro esa es la idea con la que parte en la que un traslado normal y corriente termina con un siniestro en el que todos los pasajeros se ven sin mucha posibilidad de regresar de manera factible sobre todo la protagonista una joven paramédica que ve como sola en la noche rodeada de psicópatas tiene que trazar un plan que le permita sobrevivir y regresar con ellos a la penitenciaría pero lo más peligroso no es lo que hay dentro sino lo que parece haber fuera una presencia comienza a acecharles algo parece habitar en el bosque y ha llegado para acabar con ellos qué está pasando qué es lo que amenaza en la oscuridad de la arboleda nocturna todo tiene un porqué y en su segunda mitad vemos hasta dónde llega todo un survival muy correcto en todos sus apartados que gana gracias a su intensidad a su misterio y a su violencia llegados a un punto el cineasta experto en llevar el folk horror a límites extremos para el espectador maestro en lo de transmitir a golpe de colores imágenes alucinógenas y aires psicotrópicos el poder de la naturaleza y de los dioses dormidos en ella lo que le conlleva siempre a ser amado u odiado a partes iguales Ben Whitley antes de In The Earth y de A Feeling England el cineasta rodó su primer y para mí mejor proyecto hasta la fecha una historia que empieza siendo cine negro puro y termina en una ida de olla sectaria y sobrenatural Kill List Neil Maskell experto en hacer este tipo de papel como demostró hace poco en Bull encarna a un ex soldado ahora siendo asesino a sueldo que después de un encargo que acabó de forma accidentada y terriblemente mal lleva varios meses alejado del mundo criminal pero su regreso a los escenarios va a conducirle a un lugar que sobrepasa la razón humana como es propio de su director estamos ante una peli que es una ida de olla tras otra pero impredecible embaucadora e incómoda terrorífica y extraña desde el primer plano al último imprescindible del folk horror y del terror en los últimos 15 años ¿os molan las pelis en las que movernos hasta lugares con gente rara atmósferas extrañas que parecen sacadas de otra realidad? atentos a una de las últimas propuestas con este telón de fondo off-season nos mete en un coche con un matrimonio que viaja hasta una recóndita isla donde tras recibir una carta deciden ir hasta allí en la que pone que al parecer la tumba de su madre que está allí enterrada ha sido abierta y destrozada pero cuando llegan el aura de confusión y de que algo no va bien les invade no saben lo que les espera realmente estamos ante una producción que recuerda inevitablemente a Silent Hill y que mezcla elementos sobrenaturales con tintes que pueden ir desde escritos de Stephen King hasta Edgar Allan Poe con un atractivo clima de incomodidad y una poderosísima ambientación los puntos clave del film un gran comienzo y un gran final off-season sin inventar demasiado consigue hacernos pasar un mal rato dejando ideas que incluso pueden tocar el horror cósmico de Howard Phillips Lovecraft como molan esas pelis en las que absolutamente nada de lo que vemos o conocemos de primeras sabemos si es verdad si es mentira todo es una ilusión o cuáles de los elementos que conforman la trama están ahí realmente Fear of Rain es un thriller intenso donde va a suceder algo así sumiéndonos en un argumento sencillo pero cargado de factores que se incorporan a él capaces de dinamitarnos el cerebro aquí la protagonista una joven con esquizofrenia empieza a sospechar de que sus vecinos han podido cometer un crimen y secuestrar a un niño cuando no sabe ni tan siquiera es consciente de si lo que ve está sucediendo o es producto de su enfermedad o verdaderamente está pasando lo que cree no le quedará más remedio que averiguarlo por su cuenta por miedo a que tampoco nadie la crea pero no estará sola tranquilos contará con la ayuda de un amigo el cual sí cree en ella pero tenemos otro problema y es que ésta tampoco sabe si dicho amigo existe o también está provocado por su imaginación con este panorama rayarse es poco con lo que va a suceder aún así el film consigue ser lo suficientemente elegante y honesto para que todo más o menos tenga su sentido sin convertirse en la paranoia más absoluta hacía tiempo que quería recomendaros esta peli porque a pesar de creo ser algo más conocida que otras sobre todo por su director nada menos que David Cronenberg es una de las más olvidadas de toda su filmografía Spider nos suelta en los años 60 junto a un Ralph Fiennes que después de ser dado de alta de un psiquiátrico comienza una nueva etapa en un centro de rehabilitación para enfermos mentales allí recordará pasajes de su vida un caos extraño que mezclará en su mente pasado y presente mientras intenta recuperarse y sanarse completamente de su esquizofrenia la cual lleva persiguiéndole durante más de 20 años un vaivén de sensaciones que experimentar junto a su protagonista y a sus diferentes fases en una joya creo que incomprendida de su director lo que sí os aseguro aunque suene tópico y está claro que estando en este vídeo es más que tópico es que no os va a dejar indiferentes perturbadora y extraña en su manera de dejarnos tirados en un contexto que no podemos comprender sin duda un largometraje peculiar y diferente que aunque se sale un poco del tipo de perfil de largometrajes del vídeo su visionado puede dejarte tocado perplejo por momentos perdido y por otros con una sensación rara en el cuerpo Escape from Tomorrow es un viaje único rodado en Disney World de manera secreta sin permiso del parque o eso dice su director donde una familia se va a pasar un fin de semana de diversión al lugar de los sueños de todo niño pero una vez allí el padre comienza a sentir y a ver cosas cada vez más inexplicables rostros demoníacos caras que cambian de expresión laberintos en los que perderse todo con un tono pesadillesco que poco se parece a la idea que tenía sobre lo que era Disneyland su obsesión con dos jóvenes adolescentes y el dejarse llevar por las entrañas y sucesos inesperados dentro del recinto le llevarán a un terreno oculto y surrealista capaz de alterar la percepción que tenía incluso de la propia realidad rodada en un blanco y negro interesante y que le viene al pelo al film para lo que hace estamos ante una de las experiencias menos convencionales que podemos encontrar en una pantalla además de por su diseño el nivel de mal rollo visceralidad y grima que dan sus criaturas está aquí por ser una película que nunca me cansaré de recomendar una historia con tintes de horror cósmico de efectos prácticos y artesanales que nos producen un brillo especial en los ojos al verlos hablamos de la Lovecraftiana y especial The Void una joya del terror independiente que derrocha amor por el cine de los 80 y de los efectos especiales de toda la vida una ambigüedad en su historia que va más allá de lo que podemos esperar un final genial un desarrollo cargado de violencia gore guiños a otros clásicos del género y con un argumento valiente una de esas pequeñas maravillas de las que siempre apetece hablar y siempre me apetece recomendaros The Good Neighbor nos lleva a través de una gamberrada que sale mal donde la víctima de esta va a resultar la persona equivocada los amigos convencidos de que su vecino es una mala persona y un criminal interpretado por James Caan acorde a los rumores que circulan de este por el barrio deciden colocar una serie de cámaras de vigilancia para demostrar que lo es pero cuando después de espiarle unos días ven que es una persona normal solitaria y tranquila piensan que es buena idea comenzar a asustarle haciéndolo creer que en su casa hay fantasmas la reacción que van a conseguir de este va a ser de todo menos la que esperaban lo que comienza aquí es un thriller magnético de agarrarte al sofá y morderte las uñas pero lo mejor lo perturbador el por qué encaja en este vídeo está en ese giro final que os comentaba sencillamente maravilloso la película de casa maldita más especial de los últimos años porque a pesar de comenzar como una más con esa familia comprando el hogar de sus sueños donde empezar a ser felices ya desde el primer minuto se percibe algo diferente porque sí allí hay algo maligno pero también lo hay fuera y está buscando una conexión extraña The Devil's Candy es una de mis pelis favoritas del rollo independiente gracias a su aura donde se palpa lo demoníaco representado a través de los cuadros y las pinturas que lleva a cabo el protagonista del film pero también por medio del siempre especial y maravilloso Pruitt Taylor Wins haciendo lo que mejor sabe dar mal rollo y cierta sensación de bondad macabra por un lado vemos como la oscuridad se va apoderando de la familia y sobre todo del padre que encuentra la inspiración a través de unas fuerzas extrañas que le hacen crear esas siniestras y tétricas obras y por otro a un personaje de chándal rojo que va secuestrando y llevando a cabo crímenes de los difíciles de ver todo se termina entrelazando de alguna manera a ritmo de metal y de rituales diabólicos una pequeña joya todavía por desgracia desconocida no entiendo por qué que es tan sencilla como simplemente espectacular me atrevería a decir que esta es una de las que más veces hemos recomendado o que han aparecido por varios vídeos por algo será sí es un peliculo al menos para mí la mejor de sus directores Justin Benson y Aaron Mourgez ya sabéis creadores de ese mundo tan particular que se han montado con su filmografía el infinito los hermanos que regresan tras recibir una cinta de vídeo a una secta en la que de niños crecieron y de la que huyeron por algún motivo con los recuerdos algo confusos y con un enigma poderoso que parece existir allí ambos tendrán que enfrentarse a su pasado sus miedos al poder que habita entre esa comunidad y a una serie de incongruencias unidas por el hilo conductor del horror cósmico brillantemente escrita llevada a cabo y profundamente compleja a pesar de la sencillez con la que está presentada pequeña joya independiente que nadie debería perderse basada en un supuesto caso real que de ser así pone los pelos de punta la cinta de producción tunecina bebe de pelis como Baskin Housewife o del terror turco en general sobre todo en ambientación y nos presenta un cuento de brujería rituales crímenes y una investigación donde terminar sumergido junto a sus tres protas Dakra aparte del título pertenece al nombre de una residencia de una congregación peligrosa una secta que hace cosas malas en la que terminan llegando un grupo de alumnos tras buscar pistas y recabar información para hacer un trabajo universitario la idea era ir tras los pasos de un suceso ocurrido décadas atrás donde una mujer fue horriblemente asesinada después de ser acusada de brujería pero cuando llegan a Dakra el líder del lugar les pide pasar la noche junto a ellos y así poder darles algunos datos e información sobre la supuesta bruja obviamente error fatal aceptarlo van a descender a un infierno real del que quizás nunca vuelvan extraordinaria en su atmósfera en su capacidad de dar mal rollo y muy poderosa en su localización y su trasfondo cultural mira que Holanda no es un país que relacione demasiado con el terror más allá de Frankenstein's Army o The Human Centipide la verdad es que dentro de Europa no es una muy habitual en el género Moloch nos lleva exactamente a Países Bajos a un pueblecito donde una familia comienza a experimentar una serie de sucesos poco habituales donde se siente en peligro justo en ese momento aparece también algo extraordinario bajo el suelo del lugar algo que no tiene demasiada explicación lógica y que está siendo investigado ¿y si todo estuviese conectado de alguna manera? ¿es una maldición? ¿algo sobrenatural? ¿algo tangible? ¿qué hay detrás de todo? pues ahí se maneja la propuesta estrenada por Shader y que con su atmósfera y lo bien llevadas que están sus escenas además de ese misterio que lo envuelve todo consigue que los fans del género entremos a ella muy fácilmente al menos conmigo lo consiguió la más rara de todo el vídeo bueno ya lo estáis viendo con las imágenes una especie de cuento macabro de pocos escenarios pocos personajes y de aspecto teatral de hecho parece más eso que un largometraje al uso donde presenciar una de las cosas más especiales y con más encanto del género y del fantástico del siglo XXI muy muy desconocida Low nos enseña como un joven intentando dar con el paradero de su novia que ha sido recientemente secuestrada por una entidad maligna y está desaparecida lleva a cabo un ritual demoníaco despertando un monstruo que le ayude a recuperarla y a sacarla del mismísimo infierno liberándola de las manos del ser que se la ha llevado aunque parece por argumento que vamos a ver algo de proporciones épicas a niveles de localizaciones y efectos especiales es todo lo contrario pero lo que contienen sus maravillosos diálogos en su guión y escritura la convierten en una mezcla de géneros enfrentados entre sí pero que funcionan de manera sorprendente es surrealista de tono experimental pero muy loca a la vez seria triste dramática y lo mejor muy reflexiva pasamos al extremo de la ciencia ficción unido al thriller de terror más original pocas películas hay con un inicio y un punto de partida tan infames como lo que aquí se propone Radius zona mortal despertar después de un accidente de tráfico con una amnesia total es algo que nos suena de decenas de pelis a lo largo del tiempo pero lo que le sucede a Liam traspasa todo lo que habíamos visto con esa premisa mientras conduce regresando a la ciudad para averiguar al menos quién es o qué ha pasado el escenario es devastador tan solo la presencia de decenas de cadáveres tanto humanos como animales llenan el desolado paraje pero lo peor todavía está por llegar cuando se da cuenta de que cualquier cosa con vida que se le acerca a menos de 15 metros muere en el acto sí tal cual comienza una carrera contra algo que no entiende en un apocalíptico contexto gris deprimente y cargado de oscuridad donde no dejan de suceder cosas girar lo que creíamos y ofrecer un avance interesantísimo una película que no conozco a nadie que le haya dejado indiferente muy pocas películas han conseguido meterme tan de lleno en un lugar como esta casi haciéndome viajar mentalmente a otro sitio en ese brillante y colorido paraje de tonos pálidos el segundo trabajo de Ari Aster cambiaba absolutamente de registro y nos sacaba de ese hogar familiar para hacernos ir hasta un festival luminoso capaz de dar mal rollo a plena luz del día algo que parece casi opuesto al cine de terror Midsommar nos traslada hasta una celebración sectaria y perturbadora junto a un grupo de personajes unos amigos y una pareja que van hasta allí para que ella intente superar el trauma de algo terrible que le ha sucedido hace poco que por cierto vemos en una maravillosa secuencia inicial capaz de cortar el aliento lo que encuentran allí pues tiene de todo y más allá de la belleza del lugar y de la aparente inocencia de los miembros que componen el culto se esconden rituales actos y movidas varias que van a ir cambiando a todos obviamente también llena de lecturas con esa metáfora constante sobre la relación rota y tóxica que mantienen los protas llevada al límite en los minutos finales con ese momento tan simbólico y atroz debilidad personal película extraordinaria para mí el mejor trabajo de su director hasta la fecha terror psicológico puro y duro en una de las idas de hoy a más increíbles del género de los últimos años que aquí nos encanta reivindicar y es que la considero injustamente olvidada casi pasando desapercibida en su momento cuando todo lo que hace prácticamente lo hace bien es perturbadora es inquietante juega con la mente del prota y con la nuestra y gracias a la química entre sus dos personajes principales se mantiene en un alto nivel durante todo el trayecto Daniel Isenreal junta a Miles Robbins hijo de Tim Robbins y a Patrick Schwarzenegger hijo de Arnold y nos cuenta como un joven Luke desde prácticamente niño había contado con la ayuda de un fuerte amigo imaginario Daniel que le ha aportado seguridad y compañía a pesar de que con el paso del tiempo le acaba olvidando y perdiendo a medida que crece un suceso familiar terrible hace que Daniel vuelva pero nada va a ser como antes puede que Daniel arrastre a Luke hasta el mismísimo infierno y no solo es una frase hecha es agitadora está llena de dobles sentidos y tiene un proceso orientado hacia el fantástico y a lo surrealista que hace que cuanto más loca se vuelve mejor sea una mezcla de elementos que traspasan lo estipulado y que termina en donde no pensabas una película que entre otras cosas ha dejado para el recuerdo una criatura espectacular de la que queremos saber más un grupo de personajes perdidos en el bosque siendo víctimas de algo incomprensible y una de las sectas más peligrosas la cual rinde culto a algo que bueno la primera vez que lo vimos no esperábamos ninguno el ritual un grupo de amigos decide hacer un viaje en honor a uno de ellos recientemente fallecido de forma terrible haciendo senderismo por los bosques de Suecia una vez dentro empiezan las cosas sin sentido la desorientación la sensación de que algo les sigue cuando dan con una cabaña abandonada donde una figura extraña les espera puede que haya algo mucho más peligroso entre los árboles que cualquier tipo de animal salvaje tiene uno de los mejores comienzos del cine de terror de la última década y uno de los giros que más divide a la gente haciendo que o pierdas el interés o te quedes enganchado aún más al film yo soy de los segundos como sabéis y vosotros para mí una de las grandes películas de terror de la última década un millón de gracias a los bichos miembros del canal a los mecenas de Patreon por estar ahí dando amor a esto que os quiere mucho y sois muy importantes y gente que nos vemos en la próxima un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14 y ¡Suscríbete al canal!